Pero yo fui guarista de Alberto Playa. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! El guarista de los palmeros, coquín. ¡Sí, sí! ¡No! ¡Alguien los chavales, chavales! ¡Mueva! ¡Mueva, mueva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pepepé, pepepé! ¡El huevero! ¡Ah, ya no me cuesta el huevero! ¡Ay, que hace el baile el hueve! Sí. El cuarteto del huevero, me lo van a llorar. No, no lo diga, no lo diga. Coqui, ¿vos se diste cuenta que han pasado 25 minutos de las 20 horas? Impresionante lo rápido que se pasa este programa. Este Fernet con Coqui de miércoles. Los dejamos con mucha musiquita de oliva porque sabemos que hasta ahora necesitan disfrutar, gozar, planchar, cocinar. Y hay que hacerlo más ameno, claro. Este programa viene para alegrarles la vida. No, a esta hora usted dice que hay gente que está... No, igual. Capaz que mientras uno está trabajando acá, Luisito y mi coqueto. No, bueno, escúchame, coquita. No. Mira, ahora me gusta. No. A ver, Luisito, acá tenemos otro, Luis, que te dice... Dos ahorita tienen. ¡Hacemos el huevero! ¿Quién dice, Luis? Un licito. Un licito. ¡El huevero, llego el huevero! Así va a decir el camioncito en Carlos Paz, promocionando... Con Quirramírez, veinte años. ¡El huevero, llego el huevero! ¡Hacemos el huevero! ¡El huevero, llego el huevero! ¿Quién? Martín Saba, el número uno. ¡Claro, llego el huevero! Esa voz, Fernet con Kuki. No se escucha desde el día uno. Veinte años. No, con esta voz no. Escúchame una cosa. Acabo de tener... Kuki Ramírez está en PLX. ¡Uy, PLX! ¡Ay, eso es... No, no, Martín es un crack. Sí. No te lo puedo vivir. Escúchame una cosita. Acabo de comunicarme directamente con mi cuñado neumonólogo, Marco Celia. ¡Qué peligroso! Atención para los oledores compulsivos como yo. Esto no es broma. Es peligroso. Porque yo soy oledora compulsiva. A mí, para Navidad, me regalas un par de zapatillas, te las vuelo. Me regalas un control remoto, te lo vuelo. ¡Ah, no! Me regalas una coquita y yo, la abuela, la botella. ¿Por qué? Porque soy oledora compulsiva. ¡Oh, no! O sea, que mi nombre en inglés sería olfatity. Olfatity. Hay que tener cuidado, Coqui, porque en este caso... Tengo miedo, porque estoy con tono. Yo me veo que fue por esto, por este motivo. Quizás te pusiste a leer el antipop del micrófono. Escuchen, gente. Desarrolla ahora la noticia, la señorita Fochessato. El hombre desarrolló una infección pulmonar al oler constantemente sus calcetines sucios. Así como oyeron. También hay gente que cree que huele otras cosas sucias. No, no. No, no, no soy malpensada. Es decir, manchas de grasa. ¡Ah! Bueno, también, ¿por qué no? No pinte. Pero en este caso, mira, si no es en taína... Mira, Oliva se está oliendo el... No, Oliva. Es decir, el axila. Y bueno, gente, el axila es así. No vamos a mentir, somos seres humanos. Usted se huele de vez en cuando para decir lleno de olor en la axila. Usted que arranca a las 5 de la mañana a ver, me deja... ¡Qué no! No, igual estoy conmienzo, me conmienzo, me conmienzo. Coqui, exacto. Si yo le hago la prueba de la axila en este momento. ¿Cómo está? ¿Qué no? Si usted se anima, bienvenido. A ver. No, impecable. Está feliz. Una lady, una lady. Y acabo de consultarle, discúlpeme, a mi cuñado y me dijo que esto es posible. Yo huelo los soquetitos, yo uso soquetitos, los huelos sucios. Porque digo, ya están para lavar ropa. Escuchen bien lo que va a decir Fochel Sato porque es real. Me lo acabo de confirmar un neumonólogo. Díganse. En este caso, si no es en Tailandia, si no es en India, donde puede ser en China, obviamente, porque el hombre chino fue hospitalizado por una grave infección por hongos pulmonares, que supuestamente se desarrolló oliendo constantemente sus calcetines, las medias usadas. ¿Y cómo han descubierto? Le hicieron una encuesta. ¿Usted cuide sus calcetines? Es que justamente estamos hablando de un hombre de 37 años, joven. Ah, jovencito. Y ha perdido Pank, Don Pank, se quejaba del dolor del pecho y tos frecuente. Resulta que una radiografía mostró que parecía una infección pulmonar grave. Y las pruebas posteriores revelaron que había sido causada por una bacteria que generalmente, atención, coqui, con esto, se encuentra en el calzado usado. No. Por supuesto, llegó el interrogatorio. El olor a pata de esas zapatillas. Le dijeron, a ver, Pank, ¿tiene algo que admitir? Y dijo, sí, estoy oliendo desde hace mucho tiempo los calcetines. Bueno, fue un hábito que se le hizo todos los días después de regresar a la casa del trabajo antes de ponerlos en el canasto para lavar la ropa. Decía, a ver cómo estuvo mi día. Chicos, discúenme, yo estoy desarrollando ese hábito porque yo, para ponerlo a lavar, no solo se fija uno si tiene manchas. El calcetín que haces, típico. Lo olé. Ay, de vaga, te pusiste a caminar descalza por tu casa en calcetín y ya lo ves, ni lo olé. Pero yo soy de voler el calcetín y te ponen el pecho de lavar. Bueno, depende de qué tan intenso fue tu día. Pero en este caso los médicos creen que este hongo en las medias sucias del hombre fue absorbido por sus pulmones cuando encima inhalaba profundamente. No es que hacía el... Hacía el... Ay, qué... Sin embargo, señalarán que este tipo de infección es poco frecuente y en este caso puede estar vinculado a un sistema inmunitario débil. Los ojitos blancos, así como el esforcito. Claro, aspiraba ahí. Bueno, afortunadamente se le pudo iniciar el tratamiento adecuado y se espere que se recupere por completo. Pero esto no suele recibir mucha atención en el tema. Es que hay gran cantidad de aspiradores seriales de calcetines de calcetines. Ay, ya. ¿Por ahí? ¿Usted el visito le huele? No. No. ¿Los calcetines? No, nada. Y yo a veces el coqueto agarro los calcetines. Esto está para lavar, le digo, el calcetín. Sí. El calcetín. Espero que lo pongan a lavar. No, no, bueno. Oledora sería compulsiva. A mí me gusta oler. La bebida, por ejemplo. O las zapatillas cuando son nuevas. Las carteras. Como perrito. No, es otro. También es un oledor compulsivo. Un oledor compulsivo. Pará. Pero bueno. Pará. Dice que el hashtag. Dice el hashtag. Infección pulmonar causada por el olfateo de calcetines malolientes. Ha recibido más de 65 millones de visitas en la plataforma redes sociales Weibo desde el viernes. ¿Oleibo? No, Weibo. Y la gente parece realmente preocupada. ¿Oleibo? Pero yo soy, chicos, he descubierto. Yo soy oleadora, ¿cómo dice así? Olfateadora compulsiva soy yo. Es un olfateo constante. Tenga cuidado. ¿Dónde mete esas narices, Coqui? Yo huelo todo. Usted ya pasó la prueba de la axila. Sí. Si usted dice Coquita. La pasó, la pasó, la pasó. Ya llegó. Sí, sí. Lo estaba pasando sonando. Y seguimos con más noticias. Mira, para, para, para. Flavia. Hoy a la tarde. Uy, si mando un oro. Flavia, hoy a la tarde estaba en la peruquería. ¿Pasó quién? El webera. ¿No la viste? No, ¿sabes? El ataque de risa corrandome de usted. ¿Por qué no lo frenó y me lo mandó a la radio? Yo quedo el webero en perné con Coqui. Y si estaba justo con la tintura, sale con el colesón. ¿Cómo podemos hacer para ubicar al webero del barrio? Pero en todos los barrios. Tiene que ser el webera. ¿En todos los barrios sería igual? Sí, sí. Entonces, ¿no será de una grabación, fija? No, no, van con el micrófonito, van ahí con la manito. ¿Qué sé, qué sé, qué sé? Y aparte, hay que preguntar. Ah, bueno, va a venir webero, va a traer el, 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 el. No, no me hagan nada. Yo le juro que anda por Urca el webero. Yo lo escucho. Sí, se lo juro, Oliva. Y anda el otro que hace paño. Es la batería. Estás disfrutando de Fernet con Coqui.